Hola a todos, soy Luis Sank, bienvenidos a las afueras de la ciudad de Vivek Y hoy tenemos un pequeño video bastante especial Y es que como muchos de ustedes saben, hoy mismo acabó el evento de aniversario El evento de aniversario en eso, donde las misiones diarias te daban recompensas especiales Y bueno, esas recompensas están contenidas en estas cajitas de aniversario Muy bien, entonces yo lo que hice durante estas semanas fue entrar con mis personajes Y hacer nada más las misiones diarias de crafting Por ahí me faltaron algunas misiones con unos personajes y así Pero en promedio tengo entre 75 y 90 cajas de aniversario Así que vamos a ver que tantas recompensas vamos a tener Y las vamos a abrir todas, obviamente creo que lo voy a adelantar Porque son muchísimas cajas por abrir Pero, pero no pasa nada, al final veremos un recuento de todas las cosas que vi Así que bueno, pues a darle ¡Gracias! 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 Vale, tuve que hacer una pequeña pausa Porque me estaba llenando de cristales de transmutación Y como si los voy a usar ahorita no No quiero que se desperdicien Así que vamos a venir rápidamente Yo tenía mi Por aquí mis piezas de Worms Raiment No sé si sigan en mi inventario o las guardé No, las guardé Ok Vamos a sacarlas Que estaba farmeando ese set Y necesito transmutarlo, ¿vale? Vale, la regué con una pieza Pero, bueno Se acabó el intermedio Vamos a terminar de abrir esas cajitas, ¿vale? Y bien, pues ya estamos aquí de vuelta Entonces ya me pasé de todos los motifs Es más, no me pude pasar todas las recetas Que me salieron tan bien Porque ya se me llenó otra vez el espacio de inventario Vean la cantidad de motifs que me salieron Una increíble cantidad Muchos ya los tengo De hecho la mayoría Pero por ahí hay unos que no Así que yo creo que los voy a activar de una vez Por ejemplo, Blood for Chests Uy Por aquí hay otros Sobre todo de los más nuevos Y de los de mazmorras de DLC Que casi no he hecho Y por lo tanto no he podido farmear bien Así que está bastante bien El estilo Jeffrey me salió completito Pues era obvio, ¿no? Que... A ver, Jeffrey Ok Vamos a poner la cabeza Pecho Piernas Hombros Pies Manos Cintura Y pues el arma que tengo El bastón Ok, bueno Pues este es el estilo Jeffrey Incompleto Pues ya después de tantas cajas Cajas Hubiera sido mucho Que no me saliera Que no me salieran todas las piezas Y de hecho me salieron muchas repetidas Y también conseguí varios de los estilos Del año pasado Que son la de los Este A ver De los Companions Por ejemplo, este es el del Profeta Supongo que Espero haberlas conseguido todas También tengo ya muchas repetidas Va a comenzar La... Ah, ok Me falta por ejemplo El cinturón del Profeta El del Iris Liris tengo cinturón Tengo manos Pies Hombros Piernas Me falta el pecho Y la cabeza del Iris De Saizahan Tengo el casco Habría que Habría que cambiarlo Este Pues con alguien Que tenga esos Por ejemplo Los hombros no los tengo Ah... Los guantes sí El cinturón sí Este es el estilo de Saizahan El de los compañeros El casco está bien extraño Pero bueno A ver armas De dos manos La espada está bastante padre Me gusta mucho Y el de Abnurzan Que es el El último Me faltaron algunas armas De hecho casi todas Tengo el bastón Que es de los mejores Y... Vamos a ver Tengo Ah... Ok Las sombreras me gustan De ese estilo No tengo piernas Pero sí tengo La pieza del pecho Que está bastante decente Ok me faltaron muy pocos Este piezas de estilos De estos compañeros El Jeffrey lo conseguí Completo Y bueno Ya vieron algunos De los motifs También bastante Bastante bien Me fue Me fue muy bien Y aquí tenemos también En el banco Que no los pude sacar Muchas recetas Tanto de muebles Como de Como de Pues De cocina Tengo muchas Muchas moradas Por cierto Esta ya la tengo Esta Pero por ejemplo Esta no Here's in me It love No las tengo Esta tampoco Steer porks Y bueno Algunas repetidas Pero en general Una buena cantidad De recetas También eso fue Fue increíble Y de materiales Bueno de materiales Todavía falta lo bueno Porque no he Refinado muchos De hecho También debería de contar Los materiales Que saqué de los mapas Los mapas que me daban Las mismas misiones diarias Entonces por ejemplo Si quiero refinar Aquí voy a Tengo tres Creo que no tenía ninguna Sin refinar Y ahorita tengo Tres mil trescientas O sea Es una increíble cantidad Eso y refino todo Por ejemplo Dieciocho tempering Alloy Es algo bastante Bastante bueno De la nada Tenemos tantos Y bueno También varios Neon crux Por cierto Hakeyos ya no me fijé Si me dieron Pero bueno Probablemente ustedes Ya lo vieron Vamos a ver Enchanting De Hakeyos Si no tenía ninguno Si no tenía ninguno O si tenía Bueno no sé Aquí hay once Muy bien Perfect Row De Perfect Row No tenía ninguno Me salieron dos Aetherial Dust Que es un ingrediente Muy bueno Para precisamente Para estos Estas pociones Las CG Cambrosia Tengo dos Perfect Row Bueno No es mucho Pero de aquí podemos sacar Varias pocioncitas Ah y claro Hablando de esa poción Bueno Lo mejor que me pudo Haber salido Lo mejor que me pudo Haber salido El Aetheric Cypher Ya haré un video Aparte de esto Pero bueno Este es para hacer La receta más poderosa De experiencia Que está disponible Pues ahora si que en el juego Sin necesidad de pagar Ni un solo peso Pero claro Estas cosas son muy caras De hecho se vendían a más Se vendían hasta La primera vez que salieron Se vendían hasta en 5 millones Ahorita ya con todo Y el tiempo que ha pasado Y el evento Se ha devaluado un poco 1.200.000 O 970 Pero bueno No la quería para vender La quería para usar Y la verdad es que Pues en general Me he ido muy muy bien Con el evento Y esto es solo Haciendo las misiones diarias Claro que Si me tomaba mucho tiempo Hacer las misiones diarias Con todos mis personajes Pero aún así El addon me ayudaba mucho Me quitaba mucho tiempo De encima Así que Pues es algo Algo bastante bueno A ver Vale En lo que Luis del pasado Se pone a refinar Tanto material Vamos a hablar un poco De números Y es que si Tenía que sacar Las estadísticas De toda esta Porquería de cajas Para ver más o menos Cuál es la probabilidad De obtener ciertos objetos Cuántos podemos esperar Y así Para empezar Yo saqué un total De 764 cajas Claro que solo hice Las misiones diarias De crafting Vale Entonces ahora si Vamos a poder ver Que pues tengo Bueno conseguí 2600 materiales brutos 3800 materiales refinados 153 y 123 Estilos de evento Y páginas de motif 194 cristales De transmutación Es por eso que pude Transmutar casi 4 piezas De una sola sentada 59 diseños de muebles 7 recetas épicas De cocina Que son las moradas Materiales dorados Saqué 12 2 perfect row 6 nincrux Y un polvo etérico Y un descifrador etérico Vale ahora Como están viendo Pues estoy refinando Los materiales Que saqué De los mapas De los mismos mapas Que conseguí En las misiones Diarias de crafting Eso me hacía Que mi cantidad De materiales brutos Aumentara bastante Y una vez refinándolos Bueno ajustamos Estos números Y tuve un total De 15500 materiales Refinados De máximo nivel 15500 En total Y materiales dorados Pues subió De 12 a 78 La cantidad De materiales dorados Que conseguí Así que esos mapas Muy bien Y pues bueno Nada más Como una última tabla Dejo mis probabilidades O las probabilidades De que sucedieran Los eventos En las cajas Que yo conseguí Que considero Que son valores Bastante acertados Para todos O sea que aplicarían Para todos Tal vez excepto Por los últimos dos Pero bueno Entonces Materiales brutos Podremos esperar Que nos saldrían 3.4 Por caja Por cada caja Del jubilee Que hubiéramos abierto 4.97 Materiales refinados O sea casi 5 Materiales por caja La probabilidad De que nos saliera Un estilo de evento Es de 20.3% .03% Perdón 16.10% De probabilidad De que nos saliera Una página de motif En las cajas Esto es una de cada 6 Más o menos Es lo que veíamos 25% De probabilidad De conseguir cristales De transmutación 7% Ya empieza a bajar La probabilidad 1.79% Que es bastante bajo Para un Ninkrux Bajo Pero no imposible Y bueno El polvo etérico Y el disfriador etérico Que son los Como materiales Más raros Ahí si siento Que no es tan preciso El dato Porque solo me salieron Uno De cada uno Lo cual corresponde A un .13% Que bueno Es una probabilidad Bastante baja Y se entiende Pero tal vez Si me hubieran salido Dos o tres Si hubieran sacado Tal vez más cajas Podría saber Con mayor precisión Que cuál es la probabilidad De que cualquier jugador Pudiera esperar Estos dos ¿Vale? Ah y hackellos Pues no No me salió Ningún hackello Yo creo que Eso es como Parte del evento Que no salgan Porque los hackellos Salen en el evento De Mid-Year Mayhem Entonces bueno Probablemente aquí Limitaron la cantidad De hackellos ¿Vale? Entonces volvemos Entonces en general Me fue bien Me fue bien Estoy muy feliz Tengo un buen emotivo Si es hora de venderlos No sé cuánto dinero Voy a sacar Claro que los motifs Suelen bajar un poco De precio en estos eventos Porque pues muchos venden Pero también hay tantos Motifs diferentes Que es también raro Que dos personas Vendan el mismo motif En la misma tienda De gremio Pero bueno Como sea Pues me voy a poner a vender Voy a sacar un poco de oro De hecho mira Por ejemplo estos motifs Los nuevos Bueno estos los voy a ocupar Pero este que tengo repetido Se vende 40 mil Mínimo ahorita tal vez Unos 40 mil de oro No está nada mal Y tengo pues varios así De 20 mil 40 mil Pues a ver que más Vean este Cold Snap Chest Claro este no lo voy a vender Pero bueno 79 mil Así que Uff Que bien Que bien me fue Pero bueno Sirve que también Farme un poco de estas cosas Porque Pues me he estado Atrasando un poco Unos motifs Pero bueno Ahí déjenme en los comentarios Que les salió a ustedes Si les salió algo Algo interesante Que les haya gustado Un motif Una pieza de motif Algo Si juntaron el jefrín completo El Este nuevo estilo Que salió Y pues en fin Déjenme en los comentarios Que tal les fue en el evento Si les gustó Ya saben que tenemos Uno de estos cada año Así que ni modo Habrá que esperar Hasta el siguiente año Para tener más recompensas Pero bueno Y bueno Esto creo que ha sido todo por hoy Espero les haya agradado Este pequeño video Y bueno Sin más por decir Soy Luis Sank Y nos vemos En el próximo video Les deseo a todos Una excelente tarde Y buen juego ¡Gracias!